¡A la reina! Conocido el fallo de los señores jurados sobre la elección de Ailín Jaldín Fernández como reina del carnaval, Verano y Quique 2016, sus familiares y los vecinos de la Junta Vecinal 18 de septiembre dieron rienda suelta a su alegría, gritando, cantando, hasta llorando algunos. Se mostraron agradecidos de la Municipalidad y de la Primera Autoridad Comunal por la organización de la tradicional fiesta. Sus familiares, esto fue lo que nos dijeron. Estamos muy felices, desde un principio la apoyamos N, no quería, pero la apoyamos todos con la Junta Vecinal 18 de septiembre, fue súper genial. Y fue lo mejor que nos pudo haber pasado, es nuestra reina. ¿Estamos contentas, felices? Estamos muy felices, muy contentas. ¿Los papás de ellas? Los papás de ellas también están en el sur, estaban pero felices, las vieron por el RTC, estaban pero felices, saltaban de alegría, los hermanos igual, estábamos todos felices, todo el mundo que no está, la familia que no está acá, lo vieron todos por a través de internet. La mejor amiga la he apoyado harto, la he apoyado harto a mi familia, a la familia de ella, así que el triunfo es de todo, de todo junto, el apoyo. Mucha alegría porque se la jugó, no tiene a su mamá acá, porque su mamá vive en Pemuco, entonces teniendo el apoyo de todo, de la Junta de Vecinos, de todo, se logró esto. Estamos todos contentos. Sí, mi polola, de hace un año o tres. ¿Y cómo se conocieron? De chico, de los siete años, mamá, mamá. ¿Mamá? Sí, de puerto mamá. ¿Estás emocionado? Sí, feliz que haya ganado, lo esforzamos harto, nos amanecimos, y no, contento. ¿Lloraste? No, no tanto, no tanto. Un besito a ellos. Como broche de oro, los pololos se besaron ante la algarabía de los familiares y vecinos de la Junta 18 de septiembre.